mexicanos y mexicanas hola amigos bienvenidos a este su canal el día de hoy vamos a ver un interesante vídeo de nuestros amigos de increíblemente mex que siempre han traído unos vídeos muy muy interesantes si ya lo vieron en la miniatura del canal de que se trata obvio obvi del canal interoceánico del ismo de tehuantepec méxico y sin más acompáñenme a verlo para que conozcan más a detalle de este proyecto va vamos ahí imaginen por un momento un canal que conecte los océanos pacífico y atlántico a través de la franja territorial más estrecha de méxico el ismo de tehuantepec su cinturita de mexico donde la distancia entre ambos océanos se reduce significativamente convirtiéndose en la frontera geográfica entre norteamérica y centroamérica este canal navegable podría ser la clave navegable y agilizar el transporte de mercancías entre continentes y será realidad sigue mirando porque a continuación te contaremos cómo será el impresionante canal navegable mexicano que superará al de panamá a que no más será muy interesante este canal de el ismo de tehuantepec varios periódicos nacionales y extranjeros anunciaron esta hazaña que parecía imposible en el pasado pero que ahora se vislumbra como una realidad tangible en este vídeo exploraremos a fondo la importancia y el potencial del canal navegable mexicano analizando su impacto en el comercio mundial la economía de méxico y las implicaciones ambientales y sociales que conlleva así que no se pierdan esta emocionante travesía donde descubriremos cómo este megaproyecto podría poner a méxico en la mira como una verdadera potencia en el área del comercio mundial desafiando la hegemonía del canal de panamá antes de entrar en detalle aprovecha y eso nada más chiquen like en vídeo y calificar notificaciones para enterar el futuro del transporte y la infraestructura en méxico y el mundo claro va a ser una potencia mundial entiende que la infraestructura es la puerta al desarrollo y por eso se ha dedicado a invertir en obras tan visionarias como sostenibles en los últimos años la mirada del país ha vuelto a enfocarse en esta región olvidada gracias a la visión y determinación de líderes empresariales y el apoyo del gobierno el sueño del canal navegable mexicano ha resurgido con una fuerza sin precedentes grupo orp desarrolladores una destacada empresa con múltiples obras incluyendo el hotel regis en la ciudad de méxico ha asumido el desafío de convertir en realidad esta hazaña bajo la dirección del empresario moisés haraf un grupo de inversionistas privados ha impulsado este ambicioso proyecto que busca no sólo crear un canal navegable sino también aprovechar las múltiples riquezas naturales de la región el proyecto plantea dragar varias decenas de kilómetros del río coatzacoalcos y desembocarlo en las lagunas de juchitán de zaragoza aunque enfrenta desafíos logísticos y ambientales la secretaría de medio ambiente ha mostrado su respaldo al proyecto siempre y cuando se cumplan los planes de recuperación ambiental la parte central del istmo de tehuantepec presenta un relieve prácticamente llano lo que permitiría la conexión total de los afluentes y desembocarlos en ambos océanos esto resultaría en un paso 100% navegable al igual que el famoso canal de panamá la combinación de recursos naturales la posición geográfica estratégica y la visión audaz de los líderes ha llevado a este resurgimiento del sueño que promete cambiar el rumbo de la región y del comercio mundial con el proyecto en marcha el canal navegable mexicano fue anunciado como uno de los más ambiciosos de la región latinoamericana en el año 2022 y lo sigue siendo para este 2023 el canal conectará más de 300 kilómetros a través de una vía lacustre en la estrechura más pequeña del territorio mexicano esta iniciativa permitirá que los buques pasen de un océano a otro sin necesidad de desembarcar los contenedores lo que agilizará el comercio internacional pero es así de volada en fan un canal navegable sino como un megaproyecto integral que complementará la infraestructura existente el corredor del istmo de tehuantepec no sólo será una ruta marítima sino que también incluirá la construcción de parques industriales y la mejora de puertos y vías férreas los padres económicas y de desarrollo en toda la región el canal navegable mexicano se perfila como una apuesta sólida y viable para impulsar el desarrollo económico y comercial del país en el ámbito mundial ahora veamos cómo esta mega obra cambiará el curso de la historia en el istmo de tehuantepec para convertirse en la nueva ruta del comercio mundial desafiando al emblemático canal de panamá como saben el canal de panamá es uno de los pasos más importantes del mundo para el comercio internacional pero el canal navegable mexicano promete cambiar el juego sin embargo expertos en geopolítica y economía sugieren que tehuantepec tiene el potencial de superar a panamá y convertirse en una nueva ruta clave para el comercio mundial los estudios realizados por investigadores del consejo nacional de ciencia y tecnología de méxico indican que el corredor interoceánico podría permitir un tránsito de mercancías sin precedentes en la región equiparable o incluso mayor al del canal de panamá esto representa una oportunidad dorada para méxico ya que la nueva ruta facilitará el flujo comercial de productos reduciendo los tiempos de tránsito y los cuellos de botella que enfrenta actualmente el canal panameño además de ellas insuficiente el canal de panamá ya también representará un hito geopolítico para méxico y américa latina la consolidación de esta ruta alternativa podría redefinir el panorama del comercio mundial otorgando a méxico una posición destacada como potencia logística y estratégica en la región todo suena ideal pero en realidad es que este proyecto no viene exento de desafíos la construcción del corredor interoceánico amenaza con afectar una de las mayores franjas de riqueza biológica del planeta representantes indígenas y comunidades locales del istmo de tehuantepec han expresado preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales que podría acarrear este megaproyecto es fundamental que en el desarrollo del canal navegable mexicano se garantice una consulta adecuada con las comunidades afectadas y se implementen planes de mitigación ambiental para proteger la biodiversidad única de la región esta inversión proviene de un grupo de inversionistas privados liderados por el empresario moisés harari quien ha planteado el proyecto de dragar varias decenas de kilómetros del río coatzacoalcos y desembocarlo en las lagunas de juchitán de zaragoza es importante tener en cuenta que esta cifra corresponde a la primera etapa del proyecto y está sujeta a posibles ajustes y cambios a medida que se avance en la construcción además el megaproyecto también incluye la implementación de un sistema de barcazas que movilicen cargas con tenedurías y granel lo que podría generar costos adicionales en etapas posteriores del desarrollo siendo el canal navegable mexicano parte de un proyecto más amplio denominado corredor del istmo de tehuantepec que busca conectar a través de una vía férrea los puertos de salina cruz en oaxaca y coatzacoalcos en veracruz para mejorar el transporte de mercancías entre el golfo de méxico y el pacífico el costo total del corredor y su infraestructura asociada podría ser significativamente mayor ya que también se incluyen inversiones en la modernización de puertos ferrocarriles carreteras y otros aspectos logísticos necesarios para la operación del canal es importante destacar que el financiamiento y la inversión en este tipo de megaproyectos a menudo involucran a múltiples actores tanto públicos como privados y pueden estar sujetos a acuerdos y condiciones específicas en función de la viabilidad y los beneficios económicos que se esperan obtener del proyecto pero más allá de todas estas implicaciones lo cierto es que este impresionante canal cambiaría las rutas de comercio en el claro que sí en méxico será la nueva ruta del comercio mundial desbancar por supuesto que sí deja que tal amigos que les pareció muy interesante no ustedes qué opinan de este canal interoceánico que se va a construir aquí en méxico en el ismo de tehuantepec nada más para que chequen líquen y califiquen que va a ser méxico con esto si va a ser va a romper récord va a ser una súper potencia mundial como no como no dijo aquel y bueno sin más los dejo si les gustó este vídeo regálenme un like y nos vamos a ver en otro próximo vídeo bye bye